Muy buenas mis cerritos y montañas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, hoy desde Villa Traful otra vez Como verán voy a ir al bosque sumergido, van a conocer el bosque sumergido de acá de Villa Traful El famoso que todavía sigue habiendo desprendimientos Y vamos a explorar un poco también lo que es el lago Si les vienen gustando este tipo de videos que tenemos doble frecuencia en el canal Pónganle un buen me gusta Estoy viendo también que se puede hacer buceo, que hoy no lo vamos a hacer Pero si quieren que en otro video hagamos buceo, reviéndelo a me gusta Así yo ya sé que quieren que traiga ese video también al canal Y si todavía no están suscritos, no sé qué están esperando Si todo el mundo se va acá abajo a suscribirse al botoncito rojo Voy a traer con más frecuencias todavía videos al canal de aventura, de viajes, de todo De esta hermosa zona que todavía nos quedan muy lindos días de verano como estarán viendo Y hay que aprovecharlos Así que sin mucho más, acompáñenme hasta el final del video Porque esto no va a tener ninguna pérdida Y hoy vamos a ver si el mito del futuro tsunami es un mito o una realidad Quédense hasta el final del video para averiguarlo con nosotros Ya estamos casi por cerrar la agencia con la que estamos haciendo listo es EcoTraschool Les voy a dejar todos los datos acá abajo en la descripción del video para que ya sepan y puedan contactarlos Salen varias veces en el día, ahora son 3 y el mejor horario para salir y ver todo el bosque es entre la 1 y las 3 me dijeron Porque es cuando los rayos del sol van cambiando la profundidad y se puede ver mucho mucho mejor el bosque Como sabrán se puede hacer snorkel, se puede bucear y si no ver el bosque por arriba nada más Que es lo que vamos a estar haciendo hoy Pero por ahí, una próxima vez, nos animamos a sumergirnos en las profundidades del lago Traschool Mientras esperamos a la embarcación Les comento, miren el color que tiene el sábado, no sé, pero perfecto el fondo, no sé si se está apreciando Pero espero que en el bosque snorkel se vea igual, tal cual, yo creo que sí, tengo fe Y les digo, como un tip, tráiganse un abridito porque el viento sí que pega fuerte acá en mi cabeza Queremos saber qué pasa con el tsunami Los tsunamis más grandes del mundo siempre suceden en los lagos Nosotros comenzamos a hacer esta actividad hace 20 años aproximadamente Esto se decía que se había desplazado la montaña en el año 60 Porque el 24 de mayo de 1960 sucedió el movimiento sísmico más grande del mundo con epicentro en Valdivia, Chile Se levantó una ola que llegó casi hasta adentro del centro cívico de Bariloche Entonces no era entre mitos y verdades que no existían los tsunamis Ya hubo registros, ¿qué pasó? Como la ola no fue tan grande y solo hubo una víctima Febrero del 2010 se comienza con los estudios En el 2015 Federico Carvallo se recibe de geólogo con la tesis del bosque sumergido Año 2016 fue premiado el mejor estudio en ciencia natural y Universidad de Buenos Aires Cuando desembarcan pueden pasar otra vez por el contrasculo, aquello que les interesa La tesis está arriba del mostrador Le sacan una foto al estudio científico, se la llevan y lo bajan por internet Se presentan distintas instituciones Segemar, Centro de Geología y Minería Argentino En Parques Nacionales En dos congresos nacionales de geología, entre ellos en la provincia de Neuquén En dos revistas científicas del mundo Y el Estado hacía oído sordo a esto ¿Por qué? Porque la montaña se viene desplazando de 10 a 30 centímetros por año Si esto se descuelga repentinamente con 230 metros la ola es inevitable Entonces lo que tiene que hacer el Estado es ocuparse del monitoreo Algo que no estaba haciendo, ni está haciendo Si bien vino geólogo del Segemar, Oceanografía, con los mismos equipos que buscaban en el área San Juan Terrible aparato monitoreado en todo el lago en 3D Todavía no hay algo determinado para cuándo y cómo van a comenzar con el monitoreo del sitio Se terminan los estudios y se presentan y es el Estado que se tiene que ocupar Una periodista española que el año pasado hizo el paseo con nosotros Se sorprende cómo esto no está monitoreado Lo publica por un medio de España donde un pueblo puede llegar a desaparecer con un tsunami Lo toma Nación y Clarín y se hace viral en la Argentina En el año 98 se corta un fiordo en Chile Donde una ola se lleva 10 víctimas Bien, en Canadá en el 58, en Alaska en el 60 Y en el año 34, ponemos esta fecha Porque en el año 34 se crearon los parques nacionales en la Argentina Si bien el primer parque se crea en el año 22 En la zona de Puerto Oblés Que fue el primer parque de nuestro país Que se llamaba Parque Nacional del Sur Que fue el segundo de este continente Después de Yellowstone, Estados Unidos Siguiendo los consejos del Perito Moreno En el año 34 se amplía el área Deja de ser Parque Nacional del Sur Y pasa a ser Parque Nacional Nahuel Huapi De 717.000 hectáreas El mismo año que se funda también Parque Nacional de Iguazú Hoy llegamos a 55 parques nacionales en nuestro país Ese mismo año que se crean los parques nacionales En Noruega se cae un fiordo donde levanta una ola De 70 metros Se lleva una población con más de 40 víctimas En el 2015 se hace la película Se estrena la película Que la van a tener que ver Si no la vieron, que se llama La última ola Si, si yo la vi Bien Esta muy buena Esa película está basada en un hecho real Que sucedió en Noruega Un fenómeno exactamente lo mismo o muy similar Al que sucede en Villa Tartuja Limpiando el lago El poblador Es notorio que la parte de la derecha viene inclinándose hacia el lago Increíble lo que está contando el ruso acá Contaba sobre que en la antigüedad había tegüeches en una zona Y en una zona hay pinturas rastrojestres como de olas Simplemente podría ser un tsunami antiguo Que se supone que hubo en la zona Y bueno, ahora parece que estamos esperando el próximo Espero que no sea ahora mismo No sé si se ve bien Es como que tiene una curva ahí a la mitad Y acá tiene otra curva Eso significa porque va bajando con más intensidad Después por ahí frena Y después va un poco menos Eso es el desplazamiento de la montaña Y se puede ver perfectamente en ese ciprés Y bueno, en realidad en toda la vegetación que acá nos está chocando Como eran, predominan los ciprés Pero también hay un poco de coigüenza Entonces vemos a punta, ven Si seguimos para adentro Fíjese que las plantas en este Como una carpa Mirá las puntas como se juntan Porque se va hundiendo Y yo después los voy a mostrar del otro lado Como también va entrando y hundiéndose allá Así que posiblemente esta punta se junte La separe Y la lleve para adentro No va a ser la que va a ser el tsunami Pero sí le va a quedar el agua mucho más cerca Al acantilado grande de atrás para comerlo Esa piedra que estaban viendo ahí abajo Me va a comentar acá el ruso Tiene toda una historia La piedra, el poblador dice que cuando él era chico Con sus hermanos Veían como los chivos comían arriba de esta piedra Que estaba bastante retirada de la costa Después con los años La piedra se arrimó Y la usaban de trampolín para bañarse Y después con el tiempo ya no la vieron más Él se va durante 30 años del lugar Cuando vuelve fue donde más se sorprende Como el desplazamiento había sido mucho más intenso Entonces él dice que dentro de estos 40 años Es donde más avanzó esta montaña Y la ciencia también acompaña eso Increíble, o sea que dentro de 40 años Estaba arriba y ahora ya está abajo Está totalmente abajo Eso estaba afuera y está acá dentro del agua Y está a 5 metros de profundidad Entonces puede ser que el movimiento cívico de Chile del 60 Haya descalzado bastante la montaña Y de ahí empezó a tener un avance mucho más notorio Que años anteriores Según él no se corría tanto Con el terremoto del 2010 capaz también Y también Todos los movimientos cívicos hacen que esto vaya ingresando Miren ahí como están los árboles Que se juntan Hay como un desorden Eso es otra señal de que acá la montaña también se está cayendo Y acá se puede ver todo el bosque perfecto Acá en el medio como que entra una falla Y todo acá el bosque Todo desordenado No sé si se puede ver Pero acá están como juntados unos encima de otros Y acá mirá Y acá mirá Inclinada hacia allá Y de esta línea donde entra la avalancha Desordenado para allá Claro, inclinada hacia allá Falla Y para acá todo desordenado ¿Cuál sería el peor escenario en esta zona? Si todo eso se cae El peor escenario, repito lo que dijo Andrés Foquera El director del estudio científico a un medio, ¿no? Que si todo esto entra repentinamente con 230 metros de profundidad Pueden llegar a colapsar hasta las represas Por el gran volumen de agua que por un lado escapa Y siempre va a escapar hacia el este Donde va bajando Las olas son más o menos de 100 metros aproximadamente 100 metros, imagínense lo que son Siempre hablando de que colapse todo Todo eso de allá arriba Que colapse y caiga al lado Y acá estamos caminando de tanque de nafta Porque si no nos vamos a quedar más que parados Para no hacer derrame ni transbordo de combustible Arriba de la embarcación ¡Esa! Y ahí atrás, no sé si se ve Pero tenemos la Virgen de los Navegantes Que bueno, la pusieron ahí Porque es el único lugar donde no se puede incendiar Si prenden alguna vela La verdad, muy interesante Ese bonsai chiquitito que están viendo ahí Se dice que tiene 200 años Increíble, el bonsai más antiguo que este Familia, la verdad que una de las experiencias más lindas Que he vivido, ahí se ve el ruso Un crack, lo que sabe ese señor No, te cuenta la historia del lugar Te cuenta del bosque sumergido Del futuro tsunami que va a haber Que bueno, ya habrán visto Verdad, es verdad Con todas las señales que tenemos ahí En las rocas y en los bosques Ya queda más que comprobado Ponganme en los comentarios si ustedes creían o no Que bueno, el tsunami era verdad o no Era todo un mito Si les gustó, ya saben, ponganle un buen me gusta Compartan el video con todos sus amigos Así conocen el famoso bosque sumergido Si todavía no están suscritos al canal No sé qué están esperando Vayan acá abajo a suscribirse al botoncito rojo Y a la campanita para no perderse ninguna de estas aventuras Y como siempre digo Visita, camina, crece Y siempre agregale valor positivo a tu día Nos vemos en la próxima aventura Chau 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 Gracias por ver el video.